Hola, 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 mi gente, espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar con el calendario económico, que no es nada del otro mundo. Básicamente vamos a tener un lunes bastante aburrido, ya que tenemos festividad tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. El martes simplemente es la confianza del consumidor. El miércoles es un par de PMI. La presidenta del Banco Central Europeo habla, ya que habla todas las semanas, nada del otro mundo. El jueves vamos a tener más actas de la reunión de la política monetaria del Banco Central Europeo. Vamos a tener la inflación en la eurozona. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Y el viernes creo que va a ser lo más importante, que será la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Ahora, lo que sí es importante, señores, es lo que va a pasar entre el martes y el miércoles, ya que el día de ayer, sábado, Biden y McCarthy alcanzó un acuerdo para suspender el techo de la deuda de Estados Unidos. Básicamente tengo un video short, que lo pueden ver. Pero bueno, ayer hablaron como que tienen una serie de conclusiones, pero que tiene que todavía ir a votación entre el martes y el miércoles. Así que bueno, eso será bastante interesante de ver. Por el contrario, podemos observar que el Nasdaq ha roto mi toma de ganancias. ¿Se acuerdan de mi gráfica? Que yo empecé en el punto 4. Yo tuve una ganancia ya en el primer target de un 17%, ya que yo compré en la media móvil de 200, como les comenté, que era una excelente, una excelente posición para terminar de hacer las ondas de helio. Yo salí en 13,700. Está en este momento, rompió esa resistencia que tenía anteriormente. Y bueno, yo vendí y siguió subiendo hasta los 14,298. Y su próxima resistencia se encuentra en los 15,183. La cual pudiera llegar con noticias buenas de el techo de, básicamente, el techo de deuda que será para la semana que viene. También recuerde, señores, que vamos a tener, no esta semana, pero sí en el mes de junio, noticias como la inflación de mayo, que va a ser un punto bastante positivo, entre otras noticias. Cosa que ha dado de qué hablar es envidia, señores, que ha hecho un máximo histórico, ha roto el máximo del 2021, ya está en 389 dólares por acción. NVIDIA la está partiendo, empresa que estoy echándole un ojo. Básicamente es Airbnb, que subió bastante, subió muchísimo, subió nada más y nada menos que 76%, ha tenido una corrección de 26% y podemos observar que siempre rellena el gap. Aquí había un gap, fue rellenado. Aquí había un gap, fue rellenado. Y ahora hay un nuevo gap aquí, que tarde o temprano va a ser rellenado. Vamos a ver esta semana, tal vez un cruzo de la muerte, pero estamos viendo que las medias móviles están cruzando bastante rápido. Cruzó aquí, cruzó aquí, cruzó aquí y va a volver a cruzar. Este cruzo de la muerte, yo ya no me lo como, porque ya cayó un 26%. Yo creo que comprar en Airbnb, en esta zona de aquí, entre los 98 y 102 dólares, 100 dólares para redondear, sería algo bueno para ir por lo menos como mínimo a rellenar ese gap en los 122 dólares, teniendo una ganancia aproximada de un mínimo de 25%, nada despreciable. Cosa que estoy también viendo es NIO, que ha tenido mínimos. Vamos a ver si la conexión me ayuda. Aquí tenemos a NIO, señores, que NIO ha tenido un mínimo. Todo subió, como estamos viendo en el NASDAQ, pero NIO se quedó en la subida. Que estoy viendo aquí, que la penúltima vez que tuvo una subida, llegó a la media móvil de 200, donde yo vendí, ¿se acuerdan? Y volví a retroceder. Volvimos a comprar, última vez, media móvil de 200 y volví a retroceder. Y bueno, ya yo estoy viendo que está en un soporte aquí en los 7, 8 dólares, que puede subir por tercera vez, como lo hizo aquí, como lo hizo aquí, lo puede volver a hacer en unos 9 dólares. Por supuesto, hay una predicción de que tengamos una subida de 23%, la cual yo voy a meterme en el mercado. Ya yo entré, realmente entré. El jueves le dije en mi grupo privado, ya entré, pero bueno, estamos en el mismo precio que yo entré. Lo probable es que vuelva a subir. Tiene earnings muy pronto. Y hablando de Bitcoin, podemos observar que, bueno, Bitcoin, 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 tiene su hombro, cabeza a hombro, patrón bajista. El precio retrocedió fuertemente. Tuvimos una trampa para osos, ya que el precio retrocedió, rompe la media móvil de 100 periodos y la vuelve a recuperar. Por supuesto que la ha vuelto a tocar. Eso ya nos da a entender que la media móvil simple de 100 periodos en gráfica diaria es un soporte importante, que aquí lo rompe, lo recupera, lo toca y vuelve a subir, lo toca, vuelve a subir, lo rompe, crea un patrón doble techo, perdón, doble suelo y lo vuelve a recuperar. Y estamos en este momento en los 27.200 dólares. Lamentablemente, el Nasdaq subió y Bitcoin no lo ha acompañado. No siempre se juntan, pero no lo ha acompañado. Lamentablemente, si el mercado empieza a retroceder, Bitcoin va a tocar nuevos mínimos de este periodo. Como mínimo, Bitcoin va a tocar nuevamente los 25.217 dólares. Es un soporte importantísimo que por lo menos rompe el paradigma de que si vamos a seguir subiendo o no, ya que probablemente si llega a los 25.000 dólares, 25.200 dólares y no rebota nuevamente, vamos a ir a los 22.000 dólares que está la media móvil de 200. Ahora, si seguimos subiendo y tenemos muy buenas noticias de inflación, tenemos muy buenas noticias del techo de la deuda, tenemos muy buenas noticias de toda la macroeconomía, probablemente vayamos a tocar unos targets. ¿Cuáles son? Los 28.169, target 1, 31.032, target 2 y los 35.000 que básicamente es el gap. Esos son los tres targets para arriba. 28.160, 31.030 y 35.200. Si bajamos para abajo, porque no podemos bajar para arriba, estaríamos hablando de los 25.500, 22.000 y su último máximo es de los 15.000 dólares, cosa que no creo que pase, pero todo es posible. Y para culminar Ethereum, señores, básicamente tuvimos este triángulo que lo rompió, fue una trampa para toros, todo lo que subió lo retrocedió y se mantiene en esta línea de tendencia horizontal y igual que Bitcoin, llega a la media móvil de 100 y vuelve a subir, baja la media móvil de 100 y la vuelve a recuperar. En este momento los targets de Ethereum son muy cortos, son los 1.882 y los 1.990. Después de eso vamos a los 2.150 nuevamente. Ahora si rompemos la media móvil de 100 y bajamos, sus soportes importantes serían básicamente bajar a los 1.582 dólares, la cual fue el soporte anterior, pero este soporte recuerda es una media móvil, es un rango dinámico y no es el mismo. Así que bueno, los 1.570 es la zona de compra de Ethereum. Si Bitcoin llega a los 22.000 dólares, Ethereum va a llegar a los 1.580 dólares, que todavía es un precio aceptable para comprar el dip, viendo que su último dip en la misma media móvil fue de 1.421. Ahora, yo estoy partidario a que las cosas pueden bajar un poco ya que tenemos unas dos semanitas, nada más con una noticia importante que es el techo de la deuda, que casi todos sabemos que la van a subir, pero que tenemos unas dos semanitas que puede el precio bajar antes de que tengamos unas noticias macroeconómicas importantes como la inflación, como la reunión de la FED, de la subida de tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Mi perspectiva del mercado, señores, es comprar la caída y vender en la próxima subida. Se vende caro, se compra barato. Eso no es así. Se compra barato, se vende caro. Básicamente hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Es algo lo más importante es que la consideración de que el Nasdaq está subiendo y Bitcoin no lo está acompañando. Es algo bastante delicado porque si el mercado tradicional empieza a retroceder, Bitcoin va a darse un golpe bastante fuerte. Ahora, si el Nasdaq vuelve y llega a su última resistencia, esta subidita que le queda al Nasdaq será el catalizador importante para que Bitcoin tenga un empujoncito, ¿ok? Señores, suscríbete, dale like. Nos vemos en un próximo video. Adiós.